FAMILIARES Y MIEMBROS DE LA CTM El secretario de la CTM, Eduardo Ruiz Arce, habló de la carrera política de Marco Antonio Fernández, uno de los políticos más destacados del Estado de Nayarit. Su carrera sindical inicia a la edad de 17 años, siendo secretario de Trabajo del Comité de la Sección 116 del SUTERO. En ese mismo tiempo inicia su participación política en la Federación de Trabajadores de Nayarit. Su incansable labor en la defensa de los trabajadores lo lleva a lograr la Secretaría General de la Federación de Trabajadores de Nayarit, CTM, para el periodo 2000-2007. En ese mismo año participa como candidato a Senador de la República, logrando un contundente triunfo, y una vez instalada la legislatura, es nombrado Vice Coordinador Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Su interés y cariño por Nayarit lo motivan a ser parte importante para lograr la autorización del proyecto hidroeléctrico El Cajón, el cual hoy es una realidad. Por su parte, el diputado Manuel Narváez Robles manifestó su apoyo hacia la familia haciendo acto de presencia en este evento para recordar a su amigo Marco Antonio Fernández. Es en el aniversario de su nacimiento, quisimos estar un rato con la familia de nuestro amigo Marco Antonio, y acompañar a su esposa y a sus hijos aquí en este evento, donde recordamos su figura, su trayectoria, y todos los buenos recuerdos que nos dejó. ¿Recuerdos gratos como senador? Así es, como compañero y como amigo, una buena persona a la que yo tuve la oportunidad de conocer, y creo que todos lo extrañamos. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, en Evisión.